Bueno, tú estás en Sidney, Australia, y yo en Barcelona. Oye, espero que este retraso en el tiempo no interfiera con nosotros o con nuestra conversación, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta más compleja, que no es la de viajar al futuro, que ya lo has contestado, sino la de viajar al pasado. Y cuando hablas de esto, y escribes tanto sobre el tema, eres el científico más importante del mundo en esta cuestión, nos dices que no tiene sentido, porque si fuéramos al pasado chocaríamos con ciertas paradojas. Y ahora te voy a explicar una de ellas, que demuestra la imposibilidad de viajar al pasado, bueno, ya la conoces, ¿no?, la paradoja, en la que una persona de hecho viaja al pasado y se encuentra con su abuela, le dispara, la mata, y esto, bueno, garantiza que esta misma persona nunca nacerá, y que por lo tanto difícilmente pudo haber disparado. Pero, en este tipo de sinsentidos, quiero decir, tú en realidad no puedes pretender que un día podamos viajar al pasado. ¿Cuál es tu solución para esta paradoja? Lo primero que hay que decir es que el viajar al revés en el tiempo, viajar al pasado, es posible, aunque mucho más problemático, que viajar al futuro. No cabe duda de que no se puede viajar al pasado por el mero proceso de desplazarse a una velocidad próxima a la de la luz. Esto solo puede hacer mover el tiempo hacia adelante, no hacia atrás. Para ir hacia atrás, en el tiempo, es necesario un método mucho más complejo. Mi preferido en estos momentos es el del agujero de gusano en el espacio. Si hubiera viajes en el tiempo, habría mucha gente del futuro, de dentro de mil años, que mirarían al pasado, viajando al pasado, y ahora no hay nadie. Vamos, ¿tú has encontrado a alguien? Tienes razón. Si el viaje en el tiempo fuera posible, al menos, un viajero vendría a este estudio y te diría, ves como sí que se puede hacer. O sea, que tenemos que aceptar el hecho de que no existen los turistas del tiempo que vengan del futuro. Pero esto no es un problema si utilizamos el viaje en el tiempo con nuestro entendimiento actual de la física, ya que todas las máquinas del tiempo serias que se han propuesto hasta la fecha no se pueden utilizar para regresar en el tiempo a una fecha anterior a la construcción de la máquina. O sea, que si dentro de 100 años conseguimos descubrir una máquina del tiempo que regrese en el tiempo, no podremos utilizarla para hacer que regrese a este momento de ahora. El motivo de esto es que cuesta más de 100 años crear un ciclo temporal cerrado de 100 años, de manera que no hay ninguna posibilidad de que nuestros descendientes construyan una máquina del tiempo para que vengan a visitarnos ahora. La única manera en que podemos encontrarnos con turistas del tiempo del futuro es que una supercivilización de extraterrestres haya construido una máquina del tiempo hace mucho tiempo y se la presten a nuestros descendientes que podrán regresar y venir a vernos ahora. Bueno, pero por lo que dices, deberíamos sacar la conclusión de que lo mejor es que nos demos prisa construyendo esta máquina del tiempo, porque las personas que vivan en el futuro solo podrán regresar a partir del momento en que hayamos terminado esta máquina. Y tú tienes unas cuantas ideas relacionadas con el tema. En tu maravilloso libro, Cómo construir una máquina del tiempo, dices que hay tres cosas que son absolutamente esenciales para construirla. Tres cosas. Un colisionador, Dios sabe lo que esto quiere decir, un implosionador y un diferenciador. Y bueno, estas son buenas ideas para los ingenieros, pero ¿para qué necesitamos las tres cosas? El aspecto esencial de la máquina del tiempo que estoy proponiendo es algo que se llama agujero de gusano en el espacio. Déjame que te explique lo que significa. La gente no está familiarizada con los conceptos de agujero negro y de gusano. Un agujero negro es algo donde se puede entrar, pero no se puede salir. Es un viaje de ida a ningún sitio. Un agujero de gusano será como un agujero negro. Pero además de entrada tendrá salida. Se podrá mirar por un extremo y ver el otro lado. Si por ejemplo ahora hubiera un agujero de gusano en el estudio de Sidney y yo saltara en su interior, no saldría en otro barrio periférico de Sidney, sino posiblemente en el otro extremo de la galaxia. Esta idea, que comenzó en la ciencia ficción, la estudió un grupo de científicos, principalmente Kip Thorne, en el Instituto Tecnológico de California. Lo que determinaron es que si pudiera existir un agujero de gusano en el espacio, se podría muy fácilmente convertir en una máquina del tiempo. Se adaptaría de manera que si se saltara en el agujero del espacio, no solo se saldría en otro lugar en el espacio, sino que también en otro tiempo. Y este tiempo podría estar en el futuro o en el pasado. Depende de la forma en que se salta. O sea, que el primer paso en mi propuesta de construir una máquina del tiempo es encontrar un agujero de gusano, aunque esto no es nada fácil. Y para preparar el viaje en el tiempo, será necesario expandir uno de estos agujeros de gusano a un tamaño lo suficientemente grande para que un humano pueda entrar a viajar. Nos enfrentamos a una tarea muy difícil, ya que somos conscientes de que sabemos muy poco sobre la física de estos agujeros de gusano. Pero lo que sabemos es que para evitar que se colapsen y se conviertan a sí mismos en agujeros negros, se les debe inyectar algo llamado energía negativa. La energía negativa es una idea en la que se especula mucho. Parece que sea una idea de ciencia ficción, pero sabemos que puede existir. Y de hecho se puede crear en el laboratorio utilizando, por ejemplo, láser con una configuración determinada. ¡Gracias!